El Grupo de Música Popular, Los Faicanes, les invitan a la actuación que tendrá lugar el próximo día 30 de septiembre en la Laguna de Vallesejo. El motivo es la fiesta de la manzana, de la encarnación y también la feria de ganado. Esperemos que sea de la grado de todos ustedes, les invitamos a pasar una mañana de tradición con los nuestros y nuestras costumbres. Allí les esperamos. El Grupo de Música El Grupo de Música El Grupo de Música